Bienvenidos una vez más, que la paz de Dios guarde su corazón, su familia, su hogar. Que Dios le bendiga muchísimo. Hoy he pasado un día muy particular, le voy a contar en un momento. En primer lugar, quiero agradecerle a toda la audiencia del día viernes. La verdad, yo estuve muy emocionado y terminé muy incentivado de ver la respuesta de todos ustedes. Teníamos nosotros más de 1.300 inscritos cuando averiguamos que en realidad la plataforma no daba más de 1.000. Por cierto, ahora vamos a mudarnos a otra plataforma para poder crecer para el próximo programa en vivo que vamos a hacer. Vamos a hacer uno de estos programas una vez al mes y además le tengo otras sorpresas que usted ya irá viendo. Pero quiero agradecerle de todo corazón, no solamente la audiencia, sino que también los comentarios. Voy a leer algunos de los comentarios. Me emocionó muchísimo que en realidad el programa llegó al corazón de las personas. Pudimos orar juntos, tomar la cena del Señor. Ay, estoy muy motivado y muy, muy agradecido. Bueno, hoy ha sido un día bien particular para mí. Me dediqué al tema del Espíritu Santo desde el viernes y estoy muy, pero muy motivado para compartirle a usted no solo el lenguaje del Espíritu Santo, sino que le quiero compartir de la persona del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda tener la presencia, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo todo el día, todos los días en nuestra vida, para que se pueda cumplir lo del apóstol Pablo que dijo orad sin cesar. Pero bueno, le quiero comentar que yo tuve la alegría el fin de semana de firmar, me tocó firmar, me toca una vez al año, firmar los títulos de graduación. La graduación de la Universidad San Pablo iba a ser en abril, pero claro, ya no se pudo. Entonces, al consejo le pareció que ya los alumnos estaban demandando sus títulos, aún sigue el acto de graduación, y me tocó firmarlos. Y eran cientos de títulos, me emocioné tanto. De arquitectura, de administración de empresas, de emprendimiento, de teología, habían tantos. Bueno, mire, quedé feliz yo orando por cada uno de los graduandos y por cada uno de los títulos que firmé. Algunos de ellos me consta el inmenso esfuerzo que han hecho para llegar a este momento, y es algo emocionante. Otra cosa que me emocionó mucho es que firmé varios, pero no sé si decir bastantes, pero varios títulos de gente nuestra del Ministerio del Shaddai que terminó su licenciatura en teología. Eso me emocionó muchísimo. Varios pastores, varios servidores. Es decir, estamos logrando aquello que nos propusimos de subir el nivel, no solo espiritual, sino intelectual en todos los hermanos. Esto me lleva a hablar de algo que percibí como un malentendido. Alguno pensó que este era parte del discipulado virtual el viernes pasado, que ya era el inicio del discipulado virtual. No, no, no. Tal vez yo no me exprese bien, pero no, no es así. Sí, quiero explicarle lo que vamos a hacer con el discipulado virtual. Lo que yo pretendo es hacer una red. Esto todo el mundo lo conoce como red celular. Pero la red que yo quiero hacer de células o de grupos o de discipulado, como usted le quiera llamar, no se refiere a una red para la iglesia local. Porque yo creo que el doctor Cho hizo una cosa genial guiado por el Espíritu Santo. A él lo guió el Espíritu Santo para poder empoderar, especialmente a las mujeres, pero a todos los laicos para que hicieran, realizaran, ejercitaran el ministerio del Señor. Entonces se fueron abriendo las células. Y por supuesto la iglesia creció y creció y creció, ya lo sabe usted. Pero después yo siento que se degeneró un poco la idea en el sentido de que las células o la iglesia celular tenía el objetivo de crecer. Entonces el crecimiento numérico se convirtió en la meta en lugar del crecimiento espiritual. Y en el crecimiento numérico, entonces, que se vuelve casi que una carrera, entonces se empezó a nombrar líderes a muchas personas sin que tuviesen el conocimiento adecuado. De ahí sale que nosotros tengamos una generación enorme aquí en toda América Latina. Pero en Guatemala podemos fácilmente llegar al 40, 45% de creyentes. Sin embargo, no hay cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque el liderazgo no está preparado. El liderazgo está motivando a las personas, todo muy bien, pero no tiene una preparación teológica que produzca un cambio. Entonces yo me propongo hacerlo de una manera más seria, de una manera donde nosotros entrenemos a los líderes. Yo le llamo liderazgo virtual porque esto se puede ir de Montreal, de donde me escriben los hermanos tan amorosos, hasta la Patagonia en Argentina, donde me escriben, hasta España, y todas partes donde hay personas que hablen castellano. Entonces ellos van a poder tener su grupo y seguramente van a querer avanzar y después van a ser líderes de grupos. Y después van a ser líderes de líderes de grupos. Y después van a ser pastores. O a lo mejor van a ser pastores de pastores. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que nosotros podamos apoyarles para que todos ellos crezcan en el conocimiento de Dios, de la palabra y en el nivel de santidad! Ese es mi objetivo. El objetivo mío no es tener 10 mil o 20 mil o 100 mil miembros y entonces se llenan a uno. No, 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 no. Ese no es mi intención. Mi intención es, fíjese usted que qué ambicioso soy, mi intención es generar una nueva, o producir, perdón, una nueva generación de líderes que hayan pasado por una revolución de santidad, que estén 100% entregados, 100% comprometidos, 100% rendidos a Cristo. En otras palabras, mi ambición gigante, o visión, si la quiero llamar mejor, ¿verdad?, es que nosotros ayudemos, contribuyamos a preparar a la novia para el cordero. Esa es mi visión. Entonces, yo he pensado que vamos a ir nosotros teniendo una plataforma. Eso es entre hoy y el primero de enero, porque las cosas tardan. Ya estamos trabajando, mañana tenemos otra conferencia y estamos trabajando el contenido en dos áreas. Fíjese usted. En un área, el contenido del discipulado en sí, cargado de palabra de Dios, exclusivamente palabra de Dios. Y luego, estamos haciendo en la Universidad de San Pablo, espero que ya vayamos avanzando en estas próximas semanas, vamos a producir una carrera de teología práctica y de teología del ministerio bien dinámica para que todos puedan participar. Entonces, voy a amarrar los dos conceptos. El liderazgo virtual, o perdón, el discipulado virtual, lo voy a amarrar con la universidad. Entonces, si alguien quiere ser líder, vamos a requerir que tenga un diplomado. Si alguien quiere ser líder de líderes, tiene que tener un técnico. Si alguien tiene ya su red de liderazgo, tiene que tener su licenciatura en teología. Y luego hay maestría y doctorado. Esto me emociona. No crea también que no existe. En Corea, el doctor Cho lo hizo. Pusieron una universidad en Corea, una en California, y han graduado a su gente y han subido y subido y subido de nivel. Porque cuando Dios dice que le amemos, dice que le amemos con todo, el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón y con toda la mente. Dios es totalmente racional. No es esto... Yo le hablaba de la teología existencialista, ¿se acuerda? La teología existencialista dice, usted crea, solamente crea, hermano, diga amén y crea. No es así. Dios quiere que le amemos también con la mente. Y Dios es perfectamente razonable. Y usted ha ido viendo a través de estos 89 hoy, 89 programas, se ha ido dando cuenta de la unidad de la palabra, de la integridad de la Biblia, del milagro. El milagro de que 66 libros escritos en más de mil años por 40 autores distintos, y mire la unidad, la integralidad, es perfecta la Biblia. Dios quiere contestar a todas nuestras preguntas, no solo a algunas. Yo tenía una plática el otro día con Luis Lemus, y le decía que la fórmula de Einstein, ¿se acuerda usted de aceleración? Ya no me recuerdo, energía es igual a aceleración, y otra se me va ahorita. La famosa fórmula. Bueno, está en Génesis capítulo número 1. La podemos encontrar en Génesis capítulo número 1. Es decir, Dios es un Dios racional. No es una demanda de una fe ciega, es una demanda de una fe. Coma. Ciega, coma, razonable, coma, como usted la quiera, porque hay diferentes niveles de personas. Bueno, a mí me preocupa muchísimo una cosa, que la he observado y ha consumido mi vida durante años. Y es el hecho de que en Guatemala, El Salvador, Colombia, Brasil, etc., crece y crece y crece y crece y crece el número de creyentes, pero no crece la influencia. No crece la influencia positiva. Ayer vi una gráfica que reportaron donde los dos países más pobres de América Latina, perdón, lo voy a decir distinto, los dos países que tienen mayor número de pobres en América Latina, el primero es Honduras y el segundo es Guatemala. Y luego sigue la lista de toda América Latina. Explíqueme usted entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos este número de creyentes y ni siquiera hay justicia social, ni siquiera se vence la corrupción, ni siquiera hay un Estado de derecho o de legalidad auténtico? Entonces, ¿dónde está la falla? Bueno, yo me hice esa pregunta por muchos años y la hacía de esta manera. Decía yo, yo noto que en América Latina no hemos tenido una reforma protestante. De alguna manera se nos ha escabuido de las manos. No la hemos tenido. Y tardé mucho, pero mucho, en encontrar las razones. Dios tuvo misericordia de mí y me habló y me enseñó. Y me di cuenta de ciertos factores que hay en nuestra historia que tienen un inmenso peso. Por ejemplo, le voy a dar uno nada más así a la rápida que no es tan, tan evangélico. Pero fíjense usted, en Latinoamérica los conquistadores eran hombres. Los barcos venían llenos de hombres. Solamente hombres. ¿Qué pasaba con eso? Primero había una desintegración de la familia si es que tenían una esposa e hijos allá en España. Segundo, venían aquí, rápidamente hacían otra familia y se volvía un problema enorme. Nosotros somos una sociedad, toda América Latina, machista. Unos más y otros menos. Pero fíjense lo que pasó en Norteamérica. En Norteamérica los que llegaron fueron familias. No llegaron hombres solos, llegaron familias. Al llegar las familias, ellos no tienen el machismo que nosotros tenemos. Ese es un fenómeno solo cultural. Pasemos ahora a lo evangélico, entre comillas. Dos de las más importantes razones, son más de cinco las que me dio el señor, pero le voy a compartir solo dos. Dos de las razones más importantes de por qué no hemos tenido una reforma protestante, la número uno es la educación. Es la educación. El nivel de educación de los países que tuvieron la reforma era altísimo. Ahí tiene usted a Lutero, que fue profesor universitario toda su vida. Ahí tiene a Calvino, que fundó la Universidad de Ginebra. Ahí tiene usted a Juan Jus, que era el rector en la Universidad Carolingia, allá en Praga. Ahí tiene usted a John Wycliffe, que era el rector de la Universidad de Oxford. En fin, era un nivel alto, intelectual, además, por supuesto, de un altísimo nivel espiritual. Pero a lo mejor usted no se había puesto a pensar que Calvino fuera abogado. Y lo era. Entonces, esto es importante. Nosotros tuvimos misioneros que vinieron con un gran espíritu de amor, tuvimos personas que trabajaron en el Evangelio con un inmenso espíritu de amor, pero nunca logramos un alto nivel educativo. Esto, sin duda, nos privó a nosotros de que ciertos valores llegaran a nuestro corazón. Junto con ese tema, porque van juntos, son como gemelos, o dos lados de la misma moneda, está el otro problema. El otro problema gigante para nosotros ha sido la predicación selectiva. ¿Qué quiere decir predicación selectiva? Bueno, la palabra lo dice. Se selecciona una idea o un concepto, se justifica o se envuelve de la palabra de Dios y se predica. Muy interesante, muy interesante y tampoco es que sea malo, se predica. Pero entonces nos predican del tema. A veces es la sanidad, a veces es la sanación o la salud divina, a veces el tema es la prosperidad, otras veces el tema es el éxito, la motivación, nos dan temas que son atractivos. Y claro, el público demanda lo agradable. La Biblia dice comezón de oír. Entonces, el público demanda y el predicador se adapta. ¿Por qué? Otra vez por el tema de los números. Los números han sido nuestro gran enemigo aquí. No sé si en toda América Latina, me imagino, pero acá sí han sido nuestro gran piedra de tropiezo, deberíamos decir exactamente, porque por los números se ha, no voy a decir corrompido, pero voy a decir contaminado la cosa. Bueno, entonces, se empieza a predicar lo que la gente quiere oír. Es idéntico que un mandatario que hace sus encuestas y dice y hace todo lo que la gente quiere para ser popular. Pero esto, el cristianismo, no es un concurso de popularidad. La predicación selectiva genera liderazgo y también congregaciones que no conocen la palabra, que no conocen la doctrina bíblica, que no saben exactamente cómo explicar el nacimiento virginal, mucho menos la resurrección y que, como dice Hebreos, desconocen las doctrinas básicas. Es que, a ver, dice ustedes, siguen tomando leche porque no pueden comer carne. dice, porque no están listos. Dice la palabra que se desconocen las doctrinas básicas las cuales ya deberíamos de superconocer. Entonces, la predicación selectiva es el opuesto a la predicación expositiva. Mire, yo tengo ahí en la biblioteca, no le miento si le digo que es de este largo, los libros que llega a este tamaño, los comentarios de Juan Calvino. Comentó todos los libros de la Biblia menos uno porque lo sorprendió la muerte y ya no terminó, pero enseñó todos los libros de la Biblia. Él tenía el estudio bíblico durante la semana, yo conozco la capilla donde lo hacía, una capilla pequeñita, ahí tenía su lugar y hay un agujero en la pared donde ponía una bebida caliente, no creo que fuera café en el siglo XV, no lo sé, XVI, perdón, no lo sé, pero ahí metía una bebida caliente porque enseñaba tan largo. durante la semana enseñaba el Antiguo Testamento y el domingo el Nuevo Testamento. Predicación expositiva quiere decir predicar, a ver, se me ocurre Marcos, bueno, pues Marcos 1, 2, 3, 4, 5, para que podamos predicar, como dice Pablo, el consejo completo de la Palabra de Dios. En cambio, lo selectivo, fíjese qué diferencia enorme, no enseña lo que no nos gusta porque hay cosas que a la gente no le gustan. Usted se pasa hablando del arrepentimiento, se pasa hablando del pecado, se pasa hablando de la cruz, se pasa hablando de la carne, a la gente no le gusta, le molesta. En cambio, usted se pasa predicando la prosperidad y se pasa predicando el éxito, entonces a la gente le gusta. Bueno, no es de que nos guste o no nos guste, yo pretendo preparar, prepararnos como la novia del Cordero y eso implica todo el consejo de la Palabra de Dios. Entonces, que largo lo hice, perdóneme, esta es la idea, que el liderazgo virtual es un liderazgo como una iglesia celular, solo que virtual, todas las semanas tendremos nosotros nuestras lecciones, tendremos nuestros grupos y allá en la Patagonia, allá en Jalisco, allá en España, en Sevilla, allá en Montreal, donde sea, usted va a tener su grupo y va a ejercer el ministerio, va a invitar a sus vecinos, va a invitar a sus parientes y va a ejercer un liderazgo y va a ir enseñando la doctrina bíblica. Pero para eso, nosotros le vamos a entrenar a usted, le vamos a entrenar con clases tanto de organización como de oratoria, como de dirección, presidir en realidad, dice la Biblia, y también, por supuesto, lo más importante que es el contenido bíblico. Por eso yo pedí al vicerector académico que me ayude y que me prepare un pensum con un currículum de una teología dinámica pero teología bíblica. Teología bíblica, punto. Parece mentira que nosotros hablemos de teología bíblica como que hay otras teologías pero lamentablemente las hay, ¿verdad? Entonces, y digo, entre los evangélicos y en muchas universidades, pero entonces, nosotros lo vamos a preparar a usted como líder para que usted pueda ejercer el ministerio en su casa, en el país donde esté y que todos vayamos creciendo en una red, vayamos evangelizando y disipulando a todas las naciones. Eso es lo que quiero yo lograr. Y vamos a hacer una predicación expositiva, no una predicación de temas agradables. Está bien, puede hacerse, pero hay que combinarlo. Es imprescindible que las personas conozcan la doctrina bíblica. No puede ser que haya un creyente que no sepa distinguir ni los últimos tiempos, ni distinguir las doctrinas bíblicas, ni saber de cristología o de soteriología. No, tenemos que aprender y lo vamos a hacer todos juntos. Ahora, estamos haciendo el currículum para la universidad y también para las lecciones de cada semana. Estoy muy emocionado, pero muy emocionado. Estamos siguiendo a hombres de Dios con una trayectoria extraordinaria tipo Juan Calvino. Entonces, no solamente él, pero tipo Juan Calvino. Entonces, vamos a preparar esto y me imagino que la carrera empezará en el mes de enero en la universidad. Todas las clases van a ser presenciales, pero al mismo tiempo virtuales. Estamos preparando unas aulas virtuales para que el profesor pueda estar con los alumnos ahí, pero la cámara y el software para que usted pueda participar desde cualquier parte del mundo. Habrá que ver el tema de los horarios y en el caso, por ejemplo, del día viernes que yo estaba triste que los hermanos en España obviamente no podían participar en vivo porque había sido la una o dos o tres de la mañana. Tenemos que arreglar eso, pero la gracia es que el elemento, el contenido, perdón, se queda ahí y la persona que tiene acceso con su contraseña y todo puede entrar y estudiar aunque sea al día siguiente o cuando tiene la oportunidad. En fin, en eso consiste el liderazgo, liderazgo, discúlpeme, el discipulado virtual. Entonces, hay una combinación de la persona, de usted, ejerciendo el ministerio de Cristo, evangelizando, discipulando, creciendo en gracia. Viera qué lindo el modelo de la sesión. Hemos tomado el modelo de John Wesley. Me emociona tanto lo que está pasando. Todo esto de la reforma, toda esta historia, todos los hombres de Dios, todo esto está como llegando a un punto al que le llamo yo la preparación de la novia. Entonces, vamos a ejercer, usted va a ejercer su ministerio, igual que yo, todos vamos a poder ejercerlo, pero, número dos, vamos a poder prepararnos para ello. Bueno, ese es el tema del discipulado virtual. Aparte, me entusiasmó mucho lo del viernes y decidí que lo haremos una vez al mes. Una vez al mes vamos a estar todos juntos y decidí también aprovechar los viernes, así que tendremos un viernes una entrevista, el otro viernes tendremos ese programa, tendremos cuatro actividades distintas los viernes y de lunes a jueves nuestro estudio como lo hemos venido haciendo. Entre broma y broma, nos vamos acercando ya al programa número 100, que será también motivo de una celebración. Bueno, me quedo aquí porque debo pasar al tema en el programa siguiente. Así que deseo que Dios le bendiga.